¿Qué necesita una película, videojuego o libro para convertirse en una franquicia con muchas más pelis, juegos o series derivadas? Hoy analizamos 8 casos de títulos que se convirtieron en grandes sagas multimedia y no son las más evidentes. Bienvenidos a Cine en Casa, hoy te traemos los grandes títulos que después de triunfar se han convertido en series, películas y videojuegos. Antes que nada no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 8. El caso Bourne. Novela de 1980. El nombre Jason Bourne es casi sinónimo de Matt Damon, la trilogía de películas que Damon protagonizó entre 2002 y 2007, dirigidas por Doug Lehman y Paul Greengrass. Fueron una revolución en el género del tráiler de espías y acción americano, tanto que obligaron a James Bond a reinventarse con su versión de Daniel Craig en Casino Royale. La trilogía cinematográfica tiene su semilla en una trilogía de novelas de Robert Ludlum, publicadas entre 1980 y 1990, pero que tuvo 17 continuaciones más tras su muerte, escritas por otros autores. Incluso se siguen editando hoy día, aunque ahora centradas en la agencia Threadstone. La trilogía de películas con Matt Damon fue enormemente bien recibida, y convirtió a Jason Bourne en un personaje tan conocido como James Bond, y ciertamente más conocido que Jack Ryan, el espía de las novelas de Tom Clancy. Además, la saga Bourne fue extendida con dos películas más en 2012 y 2016, una serie de televisión, Threadstone en 2019, cancelada tras una temporada, un videojuego de 2008 basado en las novelas, y un espectáculo de especialistas en los parques Universal, The Bourne Stuntacular. 7. League of Legends. Videojuego online del 2009. El LoL es uno de los videojuegos online gratuitos más populares desde el 2009, un MOBA en donde tienes batallas en tiempo real de 5 contra 5, que genera miles de millones de dólares en ingresos y en las competiciones y sports. Pero incluso si no te gustan estos juegos, aún puedes disfrutar del universo de League of Legends, aunque extrañamente Real Games tardó 10 años en darse cuenta de ese potencial, que únicamente había expandido su universo mediante colaboraciones musicales y algunos cómics. Así, se han producido juegos derivados como la versión de móviles Wild Rift, pero también juegos que no tienen nada que ver, como Legends of Runaterra, un juego de cartas, un RPG por turnos para un solo jugador, Ruinet King, y también está en desarrollo por los españoles Tequila Works. Song of Nunu, que no podría ser más diferente del original, el cual es una entrañable aventura narrativa en tercera persona. Pero sin duda, el producto derivado más exitoso es la serie de animación de Netflix, Arkane, que ha recibido elogios por crítica, fans y espectadores que nada tenían que ver con el juego, pero han quedado asombrados por su técnica e historia. 6. Resident Evil, videojuego de 1996. Las sagas de videojuegos suelen tener mala suerte cuando intentan adaptarse al cine o a la televisión. Se habla incluso de una maldición en las adaptaciones de videojuegos. Resident Evil es hasta ahora una excepción a esa regla, porque ha tenido casi tantas películas y series de TV como videojuegos producidos por Capcom, aunque la calidad es otro cantar. En total, son seis de las películas de la saga protagonizada por Mila Hobovich, que a pesar de las malas críticas y dividir a los fans, es la única saga de cine basada en videojuegos rentable. Desde entonces, Capcom ha intentado repetir el éxito sin enfurecer tanto a los fans, pero ha fallado estrepitosamente dos veces. En 2021, con la película Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que no convenció a casi nadie. En 2022, con la serie de Netflix, que ésta ya ha sido cancelada tras solo una temporada. La película más reciente aún podría recibir una secuela, ya que funcionó medianamente bien en taquilla y streaming. 5. Sesame Street, barrio sésamo, serie infantil de 1969. Los entrañables Epic y Blast llevan más de 50 años entreteniendo a niños, originalmente estrenada en la cadena Baby Is de la telepública americana, en 1969 basada en los teleñecos Muppets de Gene Henson con sketches educativos. Los episodios originales de Gene Henson fueron emitidos en TVE doblados como a Ábrete Sésamo entre 1975 y 1978, pero después se adaptó el formato al barrio sésamo que todos conocimos, con personajes originales como la gallina caponata o espinete. Aunque barrio sésamo ya no se produce en España, los nuevos episodios en Estados Unidos van por la temporada 50. Se emiten doblados al español en HBO Max, además de todas las series localizadas a cada país. Ha tenido decenas de series y videojuegos, dos películas en cine, una nueva película en desarrollo y parques temáticos. 4. The Witcher, cuento de 1986. The Witcher se ha convertido en unos pocos años en todo un fenómeno del género fantástico, pero nació hace muchos años. En los 80, el escritor polaco Anders Zekhzakowski comenzó a escribir sobre este mundo medieval de cazadores de monstruos en unos cuentos, con el nombre de El Bruko, en 1986, y que poco a poco desembocaron en novelas largas y finalmente la saga de Gerald de Rivia. Los nueve libros de la saga de Gerald de Rivia comenzaron con las antologías de cuentos La Espada del Destino en 1992 y El Último Deseo en 1993. Esta saga era muy popular en Polonia y tuvo una película en 2001 y una serie de televisión polaca. Pero su salto al estrellato vino con la saga de juegos RPG del estudio CD Projekt entre 2007 y 2015. Particularmente, El Último The Witcher 3 fue uno de los juegos más célebres de la generación de PS4 y Xbox One, e hizo que Netflix se interesara en adquirir los derechos para convertir The Witcher en su juego de tronos, con una exitosa serie protagonizada por Henry Cavill y varios spin-off como películas anime. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. 3. Mortal Kombat, videojuego de 1992 Muchas sagas de videojuegos han intentado expandirse a otros medios. Ya hemos visto que Resident Evil ha sido la más prolífica, pero también hemos visto películas de Assassin's Creed, Super Mario, Street Fighter, Doom o Silent Hill, pero normalmente no suelen pasar de la primera película. Mortal Kombat es una de las sagas de videojuegos que más cómodas se sienten en las otras pantallas, quizás por lo diverso de su reparto de luchadores y lo visual que es que los personajes se arranquen la columna vertebral. Mortal Kombat tuvo dos películas en los 90. La primera, de Paul Anderson en 1995, fue bastante exitosa en taquilla y entre los fans. Su secuela, Mortal Kombat Annihilation, era terrible, pero la franquicia se siguió expandiendo con cómics y novelas. Ahora mismo está viviendo un renacer, gracias también a la inmensa popularidad del último juego, Mortal Kombat 11. Tuvo un exitoso reboot en la gran pantalla en 2021 que tendrá secuela y tres películas animadas. Se han estrenado entre 2020 y 2021. 2. John Wick, película del 2014 John Wick pudo haber pasado como una película de acción más, con una trama bastante genérica y un actor, Keanu Reeves, que ya había perdido la fama que tuvo en los 90 y 2000 con Matrix o Speed. Sin embargo, la película escrita por Derek Kolstad y dirigida por Chad Stahelsky, con unas coreografías increíbles inspiradas en las películas de artes marciales, gustó tanto que Lionsgate la convirtió en una franquicia que ha tenido ya tres secuelas. John Wick 4 se estrena en 2023 y un videojuego muy original llamado John Wick Hex. Además, John Wick salió en Fortnite. El siguiente paso es la televisión. Se está desarrollando una serie spin-off llamada The Continental, mientras que Ana de Armas protagonizará, si todo va bien, otra película spin-off llamada Ballerina. Ah, y si esto fuera poco, también tiene su propia montaña rusa en Mountain Gate, Dubai. 1. Piratas del Caribe Atracción de 1967 Piratas del Caribe es la franquicia de Disney de imagen real más exitosa, y que no pertenece a Disney o Star Wars. Una película sí lo tenía todo en contra. Los piratas ya no eran populares entre los más jóvenes y Disney no solía acertar con sus películas light action. Pero la película del 2003 fue un éxito enorme y tuvo cuatro secuelas más. Su continuidad está casi garantizada, aunque tendrán que reinventarse sin Johnny Depp. Lo más sorprendente es que todo nació a partir de una atracción de Disneyland. La atracción es una dark ride, un paseo en barco a través de varias escenas con piratas animatrónicos, con muchos momentos que luego fueron recreados en la pantalla, como los presos que intentan atraer al perro con las llaves. La reciente película de aventuras Jungle Cruise tiene el mismo origen de atracción de Disneyland. Y ojo, porque también se prepara para una película basada en la atracción The Haunted Mansion, la mansión encantada. Recuerda que si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. ¡Hasta la próxima!